¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Pokémon Verde Hoja y en el último vídeo lo que hicimos fue derrotar a la cuarta líder de gimnasio que nos costó dos intentos, de hecho tampoco tantos, pero fueron bastante intensos. Y hoy pues vamos a... primero explorar bien lo que es la ciudad esta, no sé, es una ciudad realmente, pero es muy pequeña. ¡Oh! Ya sabía que había cosas por aquí, es que me sonaba. Exploraremos un poco el tema este y luego iremos a por la torre... no, perdón, no, tenemos que ir a por el casino donde tenemos que derrotar al Team Rocket, creo, o al menos darles un poco de castigo y luego ir seguramente a la torre esa de los fantasmas porque nos darán el aparatejo ese, no sé cómo se llamaba, eso para ver fantasmas, ¿vale? Creo que iba así lo que es la historia. Entonces por aquí hay como este... este escondrijo, que no sé qué hacía, me suena... ahora lo he pensado y digo, hostia, por aquí había algo, pero no sé qué era, ¿eh? Así que es para ver solamente. A ver, entras y qué. ¡Una Pokéball! Y yo lo dice... ay, ya lo dice, perdón, ya lo dice la pizarra, no hay nada que no sepa. Y yo lo sé todo sobre el mundo de los Pokémon y de tu... Game Boy. ¿Mi Game Boy? No estoy jugando en uno Game Boy. Mi Game Boy Advance. Reúnete con tus amigos y cambia Pokémon. Un Eevee. ¡Un Eevee! ¡Hostia! ¡Hostia, Eevee! Es verdad. No me acordaba de Eevee. Eevee es una putada porque estaría bien si pudiésemos evolucionarlo porque es su... vamos, es su punto, ¿no? Evolucionar a Eevee de alguna de sus formas, pero no podemos. No, no es posible. No, 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 no es posible. No, no sé, no, 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 no. Puedes evolucionarlo con felicidad a Espeon o a Umbreon, depende del día, pero bueno, ahora no estamos ni... No hay ni transición de día, así que qué quiero hacer. Y tampoco podemos evolucionar a ningún Pokémon, así que tampoco. Pero en fin. ¿Qué le ponemos de nombre? No lo usaremos, ¿eh? Va a ser ahí un paquete, o sea, creo que es además nivel 5, o sea, no es ni un nivel superior ni nada. Nombre, nombre, nombre. Siempre me gusta mucho, tío, los nombres. Eevee al revés es Eevee, no tiene ningún sentido. Eevee al revés es Eh... Eevee... La... lana... Lana... como parece lana... Lana... Lanamon. Digievoluciona en... Ya está. Y ahí se queda, ¿y aquí qué pone? Es un informe sobre las MT. Hay un total de 50 50 solo había en esta generación Y 7 MO que pueden usarse Una y otra vez SILF SA En principio El tema de los Pokémon El conector dinámico de G Aquí te comenta el tema este Que si, que si Por si no sabes que se puede intercambiar Pokémon y tal Pues aquí te lo dice Y todo Pues Está bien pero eso, dejan ahí una Pokémon Tú la coges, la robas y ya tomas por saco O sea, no sé Viva el Team Rocket, ¿sabes? Solo te faltaba decir eso Ay, ay, ay Sea como sea, pues bueno Ya tenemos un Eevee inútil Que no vamos a usar nunca jamás Ey, ¿por ahí qué hay? ¿Eh? ¿No hay nada? Habrá algo, un objeto, algo Tiene que haber algo, tío, no puede ser No es posible No es posible No hay nada, tío En serio Si hay algo, algún objeto Pues es simplemente Enfocarle con tu mirada Y pulsar el botón de De coger O sea, de De afirmativo, ¿sabes? Pero no hay nada, tío No, no hay nada No me dice nada En fin Pues ahora ya podríamos, por cierto Controlar a nuestro Mimi Que es algo fantástico y fabuloso Menos mal Menos mal Tenemos a Mutabe y a Chino Vamos a intercambiar Chino, por ejemplo Mutabe en principio No es una opción tan viable Como el otro Pokémon Para luchar Sí que lo hemos usado en este gimnasio Porque nos era conveniente Pero tampoco es la gran cosa Vamos a repasar todas las casas A ver si me dejo alguna cosa Que era importante Podría ser Siendo yo Es muy posible Por aquí es la entrada A la otra Este es el edificio Donde antes hemos subido Pero por las escaleras de atrás No deberías Gastarte el dinero en latas Toma, prueba esto Un té Oh Puso el té En el objeto de objetos clave ¿En serio? En el objeto de objetos clave Un té No hay nada que calme la sed Mejor que el té Ah, esto es para luego pasar por Ahora nos dejarán pasar por Por esos Puede ser No lo sé Es lo mejor que hay Que nos dejen pasar ahora Por esas señoras Que no nos dejaban pasar En esos pasos Decían todas que tenían sed Puede ser que ahora ya nos dejen Porque les demos sed El té O sea Ya no tengan sed No sé La sala de reuniones de Game Freak Aquí es donde están los colaboradores O sea, los creadores del juego ¿No? Creo Creo que en todos los juegos Ellos salen O sale algún Algún personaje Algún Algún productor O algo así De Pokémon Creo, eh Tampoco lo sé Aquí hay un montón de gente Yo escribí la historia ¿A qué es guapa Erika? También me gusta mucho Misty Y también me gusta Sabrina Sabrina es No la hemos visto todavía Es la líder de tipo psíquico Soy el diseñador gráfico Yo te dibujé ¿Este quién es? Soy el programador Y este es el de sonido ¿Sabes? Soy el diseñador del juego Joder Lo hace todo este Completar la Pokédex es difícil Pero no te rindas Cuando termines Ven a decírmelo No sé qué pasaba Cuando completabas toda la Pokédex Que por cierto Es imposible Si no usas Trucos Creo Porque había que usar No hay nada aquí Había que usar como un truco Un hack No sé qué En ciertas versiones De Pokémon Ojo Para conseguir a Mew Que es el último Pokémon Que no sé por cierto Si cuenta como registro O no cuenta como registro O sea No sé si tienes Estás obligatorio Estás obligado Perdón Estás obligado A A registrarlo Para completar la Pokédex O no estás obligado No estoy seguro de esto Vale Con este ya hablamos Aquí estos nos dan Las MT's Y Este es como El vendedor normal Que nos da cosas para vender Lo busqué Las MT's Esas buenas Se dan En intercambio De 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 puntos En la En la Tragaperras Los puntos que te consigues En la Tragaperras Los puedes intercambiar Por premios Estos premios Son algunos de esos Pero son MT's Creo Así que Bueno Pues si necesitamos alguna Tenemos que Echarle caña A las Tragaperras Bueno Más bien dicho Tenemos que comprar Fichas No jugaremos A las Tragaperras Porque es perder Para viajes Largos Deberías comprar De vivir Si de hecho Ahora iremos En principio A la guarida Esta De De los Chavales Estos Y por consiguiente Vamos a coger Despertar Antiparadir Revivir Cuantos tenemos Dos Vamos a coger Cinco en total Son caros Pero Van bien En superproducciones Tenemos cuatro Vamos a coger Un total de diez Vale Vamos a ir Tenemos pasta O sea Vamos a gastarla un poco Vamos a ir bien Si ya está Estamos bien Y así Al menos Vamos un poco preparados Por si nos matan Algún Pokémon Y no podemos volver O cosas de estas Los Pokémon capturados Tienen un número Identidad Un número de identidad Y un EO El nombre del entrenador original Que lo atrapó Así es verdad Cierto Un Graveler Me gustan los Graveler Los colecciono ¿Qué? Graveler se transformó En otro Pokémon Esto ya lo leímos Muy bien Mi compañero va a cambiarme Su Kangaskhan Por mi Graveler Muy bien Esto es porque Se evoluciona Al ser intercambiado Puedes identificar Los Pokémon Que hayas cambiado Por su número De identidad Bueno Historias Este tío Te enseñaba Contador Creo Hola Ya me he acabado Pokémon Tú no ¿Quieres que te enseñe Un movimiento? He pensado en contador No Contador lo que hace Es devolver Todo el daño físico Que te han producido En un turno Si te hacen Yo que sé 40 puntos Si te quedan 40 puntos de vida Con un ataque físico Tú lo devuelves 80 puntos Compraré un Pokémon Muñeco Para mi novia Seguro que es el último En regalos Pues teniendo en cuenta Que esto es Pokéworld Podría ser Hola ¿Puedo ayudarte en algo? Este que vendía Ah Muñecos Y las piedras estas Tío No hay objetos Macho Los objetos salieron En la segunda generación ¿Por qué no hay aquí Ningún objeto Tío? Quiero objetos Para equiparlo A mis Pokémon Y que sean útiles Y vallas Tampoco hay vallas Yo pensaba que Ay Por arriba Perdón Yo pensaba que había vallas También Pero no hay vallas Tío Bueno No sé Que no Los hayamos encontrado todavía Pero vamos Los dispositivos de mejora De los Pokémon Solo se venden aquí Más PCs Se aumenta Este ya lo sabemos Calcio Zing Blablabla No No quería echarte otra vez Otro rollo Déjame He venido a por dispositivos De mejora De los Pokémon Las proteínas Aumentan la potencia Del ataque El riesgo Aumenta la defensa Etc Etc Se lo sé Lo sé Ay Este señor No hablamos con este Mi hermana es entrenadora De verdad Pero es tan infantil Que me vuelve loco Normal Tengo sed Me gustaría beber algo Toma Distribuidor A ver Que le cogemos Un refresco Es muy caro esto Va una limonada Una limonada No es un refresco No Claro Depende de Ay No quería comprar esto Va Cogemos una de cada Tú ya está A ver Tú Claro que sí Darle Una limonada De calidad Genial Limonada Gracias Toma la toda tuya Oh Mira que bien De reflejo Ya está No tienes más sed Ode Te va dando mierdas Veo sagrado Y falta Falta otra más Espérate Falta va de Esta debe ser Pantalla luz Ahí está A ver si ya está Esto tiene Todavía tiene sed O no Tengo sed Todavía tiene sed Pero si has Te has tragado ya como Dos litros de bebidas En total Y todas son Azucaradas Esto no va bien Para la salud A ver Pero me la has quitado Cabrón No va No me la has quitado Ya está Ya no tiene que darnos Nada más Perfecto Muy bien Pues ya nos podemos ir De aquí Último piso Distribuidores Si ya leímos Esto también Tenemos un ascensor Es más rápido Puede ¿No? Esto es visita turística ¿Vale? Hoy estamos de visita turística Como podéis ver Así que Lo que haremos será Entrar en todas las casas Sin ningún tipo de permiso Entrar Ahí Entrar en todas las casas Y regresar todo Que podamos Sin ningún tipo de Sin remordimientos Ni nada No pasa nada Hombre Es gratis Entrar en casas Es gratis Aquí en Pokémon Vale Tenemos que luego Educación es lo último Esto que Que hay aquí Gente Hostia Un bar tú Un restaurante Pss Hay un sotón Debajo del casino Ya Lo sé Lo he descubierto Venga Ríete Estoy arruinado No más traga perros Para mí Yo me largo Toma esto Oh El monedero El monedero Oh Vamos a ir ahora Un momento a jugar Obviamente Oye El hombre de esa mesa Lo perdió todo En las traga perras ¿Y qué? Suele visitar Esto lo dicen porque vayas Allí a hablar con él ¿No? Suele visitar la farmacia Porque mis Pokémon son débiles ¿La farmacia te refieres Al centro Pokémon? Hola Ahora estamos descansando Joder macho Yo creo que quería aquí Meterme un chute de Un chute de calorías De bacon Jefe Acabamos de enviar 2.000 Pokémon A modo De premio ¿What? Estos tienen Arrinconados Este señor No toques Al cartel De las casillas No hay ninguno Botón secreto detrás Joder Obvious Jejeje He ganado Una pasta Bravo Ah vale Este es como Alcalde de la ciudad Y le han dado Un montón De Pokémon A cambio de No sé De De que hicieran El casino O algo así Posiblemente El tío es un putas Está súper contento Estoy de vacaciones Con mi hermano Y con mi novio Azudona Es una bonita ciudad A esto lo leímos También creo Mi mamá me trajo De vacaciones Este es su novio ¿No? ¿Por qué trajo ¿Por qué trajo A su hermano? Pokémon No Este es un hotel Para la gente Está completo O sea que si tienes Pokémon Tienen que joderse Todos ellos Además está completo Tío No puedo hacer nada Yo quería quedarme unos días Hacerme un Unos bistecs Ahí en el restaurante Comer un poquillo Ahí Cosas buenas Calorías El chute de De ¿Cómo se llama? En fin No me sale Da igual A ver Vamos a ir a Espérate Espérate Un momento Un momento Un momento Un momento Quiero MTs Quiero MTs Así que vamos a ir aquí A hablar con estos señores A ver ¿Qué me das tú? Bola humo Vale Aquí tenemos las Vale Aquí tenemos las Los objetos Vale Esto Esto ya me gusta más Bola humo es para huir De las batallas Useless Semilla milagro es para fortalecer Ataques tipo planta Esto Interesa Esto es lo mismo Esto es lo mismo Pero con ataques Tipo fuego Tipo agua Flauta Amarilla ¿Sí o qué? Tienes que cogerla Comprarla aquí Esto es para Coger O sea Para despertar A los De estos ¿No? A los A los Snorlax No gracias Vale Ya sabemos lo que hay Está bien Unabra Está bien Unabra Te lo da por 120 Un Clefire Por 750 Pinsir 2500 Pinsir Dratini Y Ponygon Dratini No La primera forma ¿No? Si la tienes La primera forma Es que no tío No me gusta Porque La primera forma Es caca Pinsir Es una buena opción Pinsir De hecho Es uno de los Pokémon Que voy a capturar En En el de este En la zona Safari Porque se puede capturar Ahí también Problema Pinsir Es Pokémon Tipo bicho Pero No aprende Ningún Ataque Tipo bicho Así que No tiene Stab Es un poco Caca Aprende todo Tipo lucha Creo Así que vendría a ser Un Pokémon Tipo lucha Pero sin Stab Lo cual No es muy bueno A pesar de que Creo que tiene Buen ataque Y de hecho Tengo otra opción Mucho mejor Para un Pokémon Tipo lucha Así que Pinsir A menos con fichas No cogeremos No sé si Iremos a la zona Safari Luego pues Atraparemos Uno Pero en principio No compensa mucho Y por ego No es que sea Muy interesante Es curioso Porque es un Pokémon Raro Y es curioso Pero no es muy interesante Así que De aquí Nada Trafican con Pokémon Por cierto Pequeño detalle Ah y las MTs Las MTs La 13 es Rayo Yego Esta es Terremoto Terremoto Lanza Llamas Puede ser Psíquico Una tiene que ser Psíquico Vale son 4500 4000 4000 3000 3000 Cogeremos Como una de cada Al menos 4000 4 y 3 Son 7 4x4 Son 16 De 19500 Fichas Tío Me cago en Dios Obviamente Estas fichas No podéis Conseguirlas Contra la perra Si es perder Básicamente Tenéis que Comprarlas Ahí Y ya está Lo que nos sobre Lo usaremos Para tragar perras Que es lo que Quiero hacer Básicamente ¿Va esta La que nos daba Las fichas O no? No va Esta es O este señor No sé No sé Que ser Es este ¿Qué dices Tío? Es super caro Es ultra caro O sea Tenemos que gastar Un total De 80.000 De pasta Para conseguir Una puta MT ¿Me lo estás Diciendo En serio? 80.000 De pasta Tío Que no llego Ni para Ni para Una MT Loco Lo digo Lo estoy diciendo Bien ¿No? Son 500 500 Fichas Quiere decir Que son 20.000 Cada 1.000 Puntos Y si Valen 4.000 Pues necesitas Por eso 80.000 Si no son 70.000 70.000 Por 3 Tampoco llegamos A esa cifra He comprado Demasiados refrescos Tío Me cago en su puta madre A menos Quería comprar La MT Esa que estaba Por en medio Que no sé Cuál era Tío Me cago Un dios Hay que jugar No vamos a jugar Vamos a ir pues Para adelante ¿No? A ver Pokémon Nivel 25 Este primero Vale Estamos bien Recuerda que Mimi ahora Destruye Mimi ahora Es poderoso ¿Vale? Entonces Pues Vamos Lo que hay Es muy caro Todo Tío No me acordaba Yo que fuera Tan caro Tío Pero muy caro Macho Guarida Rocket La musiquita Esta Ahí está A ver ¿Cuántos enemigos Hay? Mirad Has destrozado Nuestros planes ¿Por qué? Si te acabo de entrar ¿Cómo que he destrozado Vuestros planes? Cabrones Que me culpáis aquí Sin haber hecho nada ¿Será posible? Yo 21 Vale El tibio no debería tener Problemas contra este Porque no me debe hacer Mucho daño En efecto Chirrido No es muy eficaz Claro que no Toma ya Y son las mierdas Team Rocket Las mierdas A ver Raticate Otra vez Vamos a mantenerlo Este quiero subirlo Bastante de nivel Onix De momento me está gustando Con Chirrido Haces buen trabajo Bueno Si acierta Obviamente Oh Fallaste Fallaste Hipercomillo Tan fuerte que es Y mirad lo que me ha quitado Es que tengo Mucha defensa Y no es solo defensa Es que también No es muy eficaz Hipercomillo Contra mi Contra mi tipo Así que es como Que me hace Muy muy poquito daño Ya ves Soy nivel superior Al que la superioridad Se nota también Obviamente No Claro está Venga Chino Acaba con él Acaba con Raticate A ver Uno menos Chamuscado Maravillano 672 De pasta Toma ya De Pokédolares Pokédolores Es lo que tengo yo Ostras Una Pokéball Cuera oída ¿Y esto? Que combinación De números Y letras Más complicada Y ahora es un texto Simplemente Pero el tío No sabe Leer No sabes leer ¿Te imaginas? No hay nada más Un trainer aquí Hola ¿Qué eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Me llamo Marrabi Y vengo A entrenar Mis Pokémon Realmente Me da igual Quien gane aquí Yo quiero entrenar Mis Pokémon Drowsy Este puede hacer Hipnosis E historias de estas Que no gustan Me puede joder Bastante este Pokémon Porque además Es un atacante especial Uff Apallado Y tiene gas venenosos Su puta madre Un atacante especial Y esto hace que No hagas nada No hagas nada Anovación Vale, está bien Está bien A ver si me voy a hacer Anovación 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 Vale, este vamos a cambiarlo Porque aparte de que Me puede reventar Tenemos también a Mutabe Que podemos entrenar un poco Y al ser un Pokémon Tipo lucha Pues nos va a ir Perfecto para entrenarlo Creo que con un vuelo Lo derrotaremos Deberíamos derrotarlo Con un vuelo Nada, nada Venga Vuelo Puede fallar el vuelo No es el 100% Seguro que siempre Acierte Pero bueno Es un 10% Muy bajo Así que No debe haber problemas Au No sé que dice Au Coño, una combinación No jodas, tío Combinaciones Ya empezamos con Historia Con puzzles Si hay una maceta De estas Habrá un botón aquí Me suena, tío Ah, lo veis Ah, no Oh, más PP Pues no Pues no era esto Pensaba que sí A ver Esto no es nada, ¿no? No Ah, coño Había un ordenador aquí Espérate ¿Cómo que Que combinación Más complicada ¿Y esto? No hay nada Aquí Estas cajas Pero puto en alfabeto ¿Sabes un poco de binario? No me jodas No podemos, tío Rarísimas ¿Y este ¿Y este qué dice De este? ¿Puede que no podamos Entrar todavía? Coño, que hay un piso Por abajo Hay 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 un piso Por abajo, tío Ah, no No Quería escaparme El jefe dijo Que se pueden ver Fantasmas con el Scoped Seal En efecto Dios Cuantos Pokémon Oh, Zubat Si tiene todo Zubat Será perfecto Para nuestro Chino Porque creo que Los puede vencer Todos de un golpe Hasta ha sido golpe crítico Pero aún así Creo que puede vencer Los todos con un golpe Ojo Zubat Claro Todo falta que no falle Toma ya Toma ya Free Experience Hostia, un Koffing Esto ya es más Koffing, Koffing, Koffing Koffing Vamos a cambiar Y os haremos A smutave Haremos 3 ataque Y vuelo, ¿vale? A ver si lo derrotamos Con X me va muy bien Y no quiero que muera Envenenado o algo así Este me da un poco igual Si muere envenenado Mira, es nivel 17 No es muy fuerte Deberíamos ser capaces Uh, casi Vale, ya está Done Picotazo Ope crítico Hostia, ¿en serio? Buena Muy bien Nioh, 25 Furia Eh Nah Si Grimer Vamos a mantener el mismo Y haremos lo mismo que antes 3 ataque Y lo que quede Vuelo O 3 ataque dos veces Yo que sé Joder Los putos 3 ataques Son buenísimos Es muy fuerte este ataque Praticate Vale, este sí que vamos a usar a Onix Y así lo entrenamos Nuevamente No suelen ser combates muy difíciles De momento No tenemos ninguno Que sea especialmente difícil Son asequibles Y está bien Porque luego creo que hay Está el boss Que tenéis que hacer Como un combate con el boss Que es Como se llamaba Tío, el boss Morgan O un nombre así Como muy mafioso Buah, no me acuerdo el nombre del No, Giovanni 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 Que con el nombre dice Esto pinta italiano Mafia italiana De esa cantidad Giovanni Giovanni era, ¿verdad? Creo que era Giovanni Estoy bastante seguro Pero bueno Me rindo Toma Voy haciendo pasta Ojo que esta pasta es muy importante Tengo pepitas también Para vender Y estas cosas Aquí tenemos uno de esos Puzzles cutres Del Team Rocket Y dices Estás aquí Implementando una estación Super secreta Y empiezas a ponerme mierda De esta Para que la gente Se lía aquí ¿Sabes? Que esto debe ser Confuso, confuso Bueno, no puedes hacer Nada más De hecho Vale, ya está Mi Pokeball De velocidad X A ver si consigo pepitas O algo así A ver si te da alguna La gente esta Del Team Rocket Para coger más pasta Tío, es muy importante La pasta Piedras lunares Cosas de esas Podemos venderlas también Y hacer más pasta La pasta es lo importante De esta vida Ya sabéis Mote 12 Mofa Mofa hace que El enemigo No pueda atacar Con movimientos De ataque O sea, pueden solo O sea, perdón Con movimientos que no ataquen Que no hagan Que no hagan daño Está obligado a usar movimientos Que hagan daño siempre A ver De momento por aquí Y ahora por aquí Y ahora Pues por aquí Y ahora Por aquí Si entiendo yo Supongo, ¿no? Ahí está Super poción Ya podemos huir De esta zona Ahí Lo hemos encontrado Todo ya Creo Esto Y Este Espera Hay otra zona ahí ¿Se puede pasar Desde este lateral? Sí Sí que se puede Vale Ah, coño Que es por aquí Por donde se sigue Y lo que había ahí ¿No había algo más ahí? Me cago en tal ¿Por dónde vas? ¿Por dónde tienes que ir? ¿Por aquí o por abajo? ¿O por el otro lado? Tú Nos dijeron que desde arriba Eh... Ah, desde arriba Que venías Vale Está bien Han hecho el buen reporte Está perfecto Dos Pokémon Un macho Hostia puta No me gusta No me gusta, tío Me va a reventar Vuelo Mutame Toma ya Otro macho Vamos a mantener el Pokémon Mi perfecto pájaro Con dos cabezas Es fantástico No sé qué nivel evoluciona Creo que era al 28 Pero no estoy seguro O sea que En cuanto lleguemos al 28 Vamos a tener problemas ya Los típicos problemas De cancelar 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 Un tanto aburridos A ver Oh Más Pokéballs Otra MT Frustración Esta es una MT Que cuanto más Prefiero tocar por si acaso Una MT que cuanto más Odio tiene tu Pokémon Te tiene tu Pokémon Más ataque hace Es un poco curioso Pero sí Vale, hay otro puzzle de estos Tío, estos puzzles No sé dónde tengo que ir Y me da un poco de De cosa dejarme cosas De cosa Me da un poco de cosa Dejarme cosas Por aquí Por aquí Ahora es por Aquí Y cogemos la Pokéball Cara menos raro Eh, bien ¿Veis? Hay otro lugar para ir para abajo Tío Me cago en la madre A ver No Voy a pasar Por aquí Por aquí Ahora debemos pasar Por aquí Y un combate al canto Y a ver Me tiene que tener Dos asuntos del Team Rocket Es que me he perdido De hecho estoy casi perdido Así que tengo mi excusa Cuantos más Pokémon tengan Mejor Porque así son más débiles Y puedo matarlos fácil Es que no me quedan Lanzarrocas, tío Eh Mira, mira Además fallo Algunos No me quedan apenas A ver los placajes Lo que quitan Porque habría que empezar Aquí a ahorrar un poco En temas Movimentales Vale Con tres lo derroto Yo creo que con un chirrido Y un placaje Lo derroto con dos ¿Puede ser? Esto es un Rattata Un Pokémon muy débil, eh Así que No es el mejor plan Pero bueno Llega 27 Cuatro más puntos de defensa 31 de ataque ¿Veis? No es muy fuerte en ataque Pero tiene velocidad y defensa Drowsy Vamos a cambiarlo Por Drowsy, Drowsy, Drowsy Mutable otra vez Siempre Otro de estos Otro cliché Siempre en los equipos enemigos Dios, qué fuerte es Mutable, macho De los equipos enemigos Es que siempre Todos los Pokémon que tienen Praticate Todos los Pokémon que tienen Los enemigos Son Pokémon como Como malos O misteriosos O una rata ¿Sabes? Un Rattata Una rata Un Zubat Que tiene chupavidas Los Drowsys esos Que tienen Que son como así Como, no sé Como Como pizarros raros ¿No? Tipo psíquico Tipos así Siempre hay este cliché Pero sí En todos los juegos, eh En el esmeralda Tenemos a los A la peña Que tiene Todo el mundo Tiene Mike Tienas Que es tipo siniestro Pokémon tipo siniestro De todos tipos Malvado Todo malvado, tío Al final está Al principio está bien Pero al final dice eso De hecho Que podían De hecho Si roban Pokémon Porque con este Quedas con un puto Gatata Cógete Yo que sé Un No sé, tío Un Pokémon más Todo puto guapo Pero bueno Gafas de sol Oh, bonito guapo Gafas de sol Está bien Porque potencian Los movimientos Tipo siniestro Da un poco igual Porque no tengo Movimientos de tipo siniestro Al menos No tengo Pokémon Tipo siniestro Pero oye No está mal Algo es algo Oh Robo Ja Muy apropiado Para el semejante lugar Tú Quiero luchar contra todos Porque primero Que me den experiencia Y segundo Por el tema dinero Tío Necesito pasta Koffing Venga tío Eres nivel 27 Ahora es Mucho más poderoso No me envenenes No me envenenes Vale Otro más Lo bueno es que Chirrido Tienes 30 y no sé cuántos O 40 de chirridos Así que puedes hacerte Un buen aquí Una buena chirriada Mira, 40 chirridos Hemos gastado 10 Oh Hostia, tío No me jodas Bueno, no me haga mucho daño Golpe que chico Que cabrón Pero oye Hemos resistido a un autodestructor Ojo Que es un movimiento Muy, muy potente Muy potente No Vamos a vencerlo Con Con dos puntos de vida Vamos a vencerlo Ya veréis Lanzar rocas Sí Hemos sacado todo el provecho A nuestro chino Pero vamos 100% Ha luchado contra todos los entrenadores Junto al Al bicéfalo ese Como un campeón He perdido la llave De la llave del ascensor ¡Ostras! Se le ha saltado Del susto De haber sido vencido De ascensor Coño Así que tenemos que ir A la ascensor ahora Vale, aquí ya está Ya sabemos que aquí no hay nada Perfecto Esto ya está fuera Aquí no hay nada más Fuera Uy, espera Por ahí es más fácil Entonces ¿Ahora qué? Tenemos Por aquí Estas tres escaleras Por aquí hemos venido Aquí no hay nada más Vale, no hay nada más aquí Perfecto Fuera Vale, este es el primer piso Y aquí es donde había El ascensor, ¿cierto? ¿Estaba aquí el ascensor? Creo que sí A ver, ¿por dónde se pasa, tío? ¿Por dónde se pasa? Por Aquí No, por el otro lado Da igual, ¿eh? Al final Tenemos que llegar al mismo sitio Por aquí Ahora por aquí Y ahora por aquí Y por aquí Vale, ascensor y piso de arriba Vamos a ir al piso de arriba primero Quiero pokeballs Oh, aquí hay una Hiperpoción Vale, vamos a usar una hiperpoción A Onix Esto no sé cuánto valdrá, tío En el mercado, ¿eh? Había que verlo Pepita Papapapapapa Hiperpoción Perdón, una superpoción Hiperpoción es demasiado potente Superpoción Basket ¡No! ¡No! Con este Pokémon ¡No! ¡Ay, que lo tenía clicado sin querer! Bueno, al menos este también Estaba un poco herido Yo que sé No, este era, tío Cago en la hostia Vale, ahora tiene mucha más vida Y un Ether ¿El Ether qué hacía? ¿Cuánto restablecía? Este restable Todos los PPs De ataque que elijas ¿No tenemos un Ether normal? Abbas de Sol ¿Veis? Fortalece los movimientos tipo siniestro Que oye Esto de momento Como no tenemos ningún otro objeto Mutabe tiene un movimiento tipo siniestro Que lo potencie, tú Yo que sé Algo es algo Antes que nada Pues mejor, ¿no? No tengo ningún Mira, un Ether normal Estaba 10 PPs del ataque Que elijas Perfecto Lanza rocas A ver O sea, que ahora teníamos Teníamos 4 o 5 Lanza rocas Ahora tendremos todos Supongo Mira, teníamos Teníamos 3 Oye, perdón Teníamos 3 lanzarrocas Ahora tenemos 13 Hemos tenido Mira Y falla Un 90% Acierta Un 10% falla Tiene un 10% de De falla No sé por qué, tío Es un movimiento muy cutre Tipo roca 50 de daño Podría acertar siempre Digo yo No entiendo Por qué debe fallar Pero bueno Yo no hago el juego ¿Qué es que os diga? ¡Tú! ¡Alerta! Nos invaden Grimer Que no me doy envenene Que no me doy envenene Hacer chirrido Y lanza rocas No nos envenenes No nos envenenes No nos envenenes Vale ¡Lanzar rocas! ¡Oh, sí, nena! Eso me atrevería a decir Que con un... ¡Oh, no! Ahora no lo he dicho No lo he dicho Y me han envenenado No Con un packaje Creo que lo derrotamos No quiero gastarme tantos Vale, perfecto Ya nos lo curaremos otra vez Quiero entrenarlo bien O a Chino Porque puede ser muy práctico Aunque no tiene mucho ataque todavía Pero bueno Puede ser fácil Vale, ya estamos envenenados Así que nos da igual todo La vida y todo Nos da igual todo Vamos a... ¡No! No me falles esto Me falles Me falles, güey Tía, podría durar ciertos turnos El veneno normal ¡Hostia! ¿Se había quitado nada más? Pues habrá que cambiarlo, eh Sí, sí, sí Vamos a hacer un change Porque esto no puede ser A menos no nos hará poco veneno O sea, producción y mierdas de estas Porque ya estamos envenenados Y aprovechamos Ya estamos con Mutabe Es muy fuerte Mutabe Y seguramente podrá Perfecto Perfecto Vamos a hacer lo mismo Que es cambiar a Chino Va a perder un poco de vida Pero luego ya lo curaremos otra vez Y así Si no podemos Si no tocamos muchos Pokémon Y hacemos que el resto Estén llenos de vida En cuanto lleguemos a la batalla final Vamos más o menos bien Creo yo Vamos Entiendo yo A ver A ver, ¿qué hará? ¿Un otro triata... ¿O otro pacaje? ¿O producción? Ya, bro Pensaba que no lo haría Vale, vale Que no nos envenene Que no nos envenene Que no nos envenene ¡No! Tío Voy a gastar un montón de antídotos Con estos tíos Me cago en la hostia ¡Qué fuerte este triataque! Un golpe crítico Pero bueno ¡Qué fuerte es! ¡Oh! Sueldo de M28 Cuatro más de defensa Venga defensa 32 de ataque Mira, mira el mutave Mira el ataque de mutave 32 Chino Y este tiene 59 O sea, casi el doble Flipas Ahora todos quietos Quiere quietos todos A ver ¿Tengo antídotos? ¿Tengo dos antídotos? ¿En serio? ¿Tenemos dos antídotos? Es que hay que usar el otro O hacemos que muera Doduo Podemos revivir Podemos revivir Vamos a hacer que muera Es que Quiero ahorrarme No he pensado en los antídotos Tío Quiero Ahorrar uno En caso de que La cosa no vaya bien Y tengamos problemas Más adelante Con algún enemigo O algo Y que yo que sé Me envenenen Un bugasur O lo que sea Así que da igual Si muere Bueno, de hecho Mira, vamos a aprovechar La hora con esta batalla Posiblemente Y a que Que haga todo de sí Que se esfuerce El máximo Y ya está Ratata Ha sido elegido Por el contrincante Vamos a derrotarlo Con Chirrio Y Tuakage A este Tenemos por cierto El movimiento Tumba rocas Que podía Enseñarle a Onix También Pero como tengo Algunas dudas En general Con unas cosas Ya os lo explicaré Más adelante Pues no sé exactamente Si enseñarle A este O a otro Pokémon De más adelante Pero bueno De momento Aquí estamos Menos mal Que aprende Chirrido A Onix Menos mal Ole Muchos golpes Crínicos ¿No? Vale Perdonad Que ha habido aquí Un pequeño Se me ha saltado A Windows Otra vez Como a veces Me pasa No Quiero que tenía Otro más Normalmente Ha pasado Exactamente Lo mismo Me ha saltado A Windows Así que Todos tranquilos Chirrido Cuando pasa Una vez Suele pasar Otra vez Instantáneamente Es curioso No sé por qué Pasa esto Mientras no Estalle mi ordenador Y un día Me encuentro Ahí espatarrado Yo tengo Probe Está bien Está bien Esta filosofía Como puedes ver A la muerte Raticate Falta uno ¿Quién será? ¿Macho? Falta la data A enviarlo pues Por mutave Esto no funcionó Y nunca Y nunca funcionará Nunca el mal Triunfará A ver ¿Dónde estamos? Tío Esto es una sala Aparte Que no tiene ningún sentido Había un objeto No sé ni lo que era Pero había un objeto Ya podemos ir A por el ascensor Piso Hostias Good question Vamos a ir al primer piso ¿Vale? Porque no sé Si no hemos ido Aquí O si Hemos ido No 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 hemos ido Aquí Te has perdido Pobre Pues sí Sería usted tan majo De enseñarme El camino Por favor Es que a un puto Grimer Su puta madre Putos Grimers Tío No me envenenes Por favor No Otra vez No No Vamos Aquí voy a dejarle Haz fortaleza Haz fortaleza 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 No No por favor No por favor Por favor Por favor Por Uh ¡Tarrocas! ¡Oh sí, nena! ¡Oh, de un gope! Sí, señor El buen Onix Koffing Vamos a usar a Doduo No sé cuánta vida tiene Doduo Ah, tiene Tiene para asistir Este turno Perfect Y tiene triataques De los suyos Que siempre gustan A ver lo que le quita Al pobre Koffing ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hostia! Cuatro me quedan ¡Mutabe! ¡Triataque! Tiene dos cabezas Y hace triataque ¿Con qué rayo? ¿Con qué parte del cuerpo Lanzará el último rayo? ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! Algo que lo penséis un momento Un minuto de silencio Para pensar Mientras me cargo a este Onix Ah, ya está ¿Sabes la solución? Por el... Ah, no No, no sé No sé Cuestiones de estas De Pokémon Que nunca... ¡Ah, vale! Esta es la zona del inicio Ostras Por si quieres irte a curar Los Pokémon, ¿no? Pero somos unos machotes Vamos a ir tal cual Aunque luego... Luego puede ser Que tenga problemas Y luego diga Dios, no Pero en fin ¡Ep! ¡Ep! ¡Calcio! Calcio Si vas por ahí En los montes También tenemos... Podéis encontrar calcio Tío, no nos dejan pasar Aquí, ¿eh? Ah, tenemos que... Dos, dos Te conozco del Monte Moon Este es uno que estaba por ahí Con los fósiles ¡Sansdryu! ¡Oh, no! Habrá que cambiar De Pokémon Vamos a usar a Bulbasaur Porque este Quiero entrenarlo también Ya sabéis que es un Pokémon Muy pre-evolución Y hay que entrenarlo Mucho, mucho Si no va a ser Un caso perdido Este Pokémon Y de hecho ¡Ojo! Ahora lo he pensado Ahora me ha venido a la mente Nos han dado la MT De gigadrenado Y este creo que tiene Más ataque especial Que ataque Es posible que le haga Prender el gigadrenado Para... Para que sea más rendible La parte de gigadrenado Te cura vida Y eso está muy bien Y gigadrenado quita más Que hoja filada El problema de gigadrenado Es que solo tiene 5 PP Y tiene muy pocos movimientos ¡Un Sunslash! ¡Ostras! El primero que vemos Debería derrotarlo Con este ataque Este ataque Vale ¡Perfecto! Nosotros has debilitado Nos curamos Ahí nos curamos Nos... Conseguimos más experiencia Ekans Vamos a mantener este Vamos a hacer la estrategia Del chute De las entrenadoras No debería envenenarnos Creo que no puede ser Envenenado Bulbasaur Por lo que comentábamos ¡Perfecto! Vamos a guardar Los Somníferos Que tengo 15 Son bastantes Pero bueno Mira esto Casi me curó todo Casi ¡Uy! Por los pelos Gracias a... A drenadoras ¡No! De Summary No ¡Ay! Va a morir El siguiente turno Pero... Pero me ha paralizado Tío No tengo esa rica velocidad Que siendo un Pokémon débil En temas de estadísticas Pues está bien Que tenga velocidad Aunque... Creo que tengo también Bastantes antiparalizadores Así que podemos usar alguno ¿Cómo no? ¡Bulbo! Ganó no sé cuánto ¡Perfecto! ¡Me han vuelto a machacar! ¿Me han vuelto a machacar? ¿Quién te machacó antes? Ah vale, coño Yo mismo, ¿no? En el Monte Moon Es verdad Que lo dijo Lo ha dicho el tío antes Ibisur No te quiero No me gustas Mal diseño No, realmente mola Ibisur ¿Acaso no ves la belleza De nuestros adaptos mapas? ¿De los tres? ¿De Bubasur, Ibisur, Venusur? Es lo que más me gusta Es como un Bubasur Pero ahí más cañón ¿Sabes? Venusur ya es como un monstruo Ahí dofeo Pero el otro está todo guapo Hostia, nos ha bajado de ataque Un montón ¡Chirrido! No Puto deslumbrar De los cojones Bueno, estoy paralizado Ahora no pueden envenenarme ¡Ja! Sí, sí Haz lo que quieras No puedes envenenarme Puta ¡Chirrido! No me hagas retroceder Vale, ¡Chirrido! Me ha quitado bastante su mordisco ¡Oh, puta! ¡Vamos! ¡Lanzar rocas! ¡Lanzar rocas! ¡Y rock throwing! ¡Poma ya! Hostia, no pensaba que hubiésemos quitado tanto Sin ser crítico ¡Ojo! Llevo 29 Sí, señor Más defensa Muy bien ¡Sansdryu! Vale, este sí vamos a cambiarlo Por Bugasur Y tendrá también un Sanslash Tienen exactamente Exactamente los mismos Pokémon Bugasur, no me falles Yo confío en ti Tú confíes en mí No, hombre, no Estás paralizado Bueno Bueno Vamos, Bugasur Yo confío en ti Tú confías en mí Vamos a hacer esto posible Sí Hagamos esto posible Cope crítico, además De gratis O sea, podría haber acabado con dos Sansdryu Este ataque, imagínate Con dos Sansdryu Arbok ¿Quiero cambiar de Pokémon? ¿Quiero cambiar de Pokémon? No Arbok La forma evolucionada de Ekans Arbok al revés es Cobra Ekans al revés es Snake Quiere decir Serpiente en inglés Eh, habéis visto aquí Cómo se curan los nombres Nuestros amigos Los japoneses Realmente no Porque en la traducción O sea, estos son los nombres De la traducción En japonés Del nombre en japonés Así que es distinto El nombre real De estos Pokémon ¿Quieres hacer de la...? Gracias Vale, bien Ahora todo va perfecto Este podríamos dormir, ¿lo ves? Si podemos acertarle un dormir Estaría interesante Ah, tío Si acertase lo que es el Somnífero Bueno, ahí está Y con gigadenado Pues nos curaríamos vida Ahora Pues sí, es una muy buena opción Muy, muy buena opción Muy buena opción Tener en cuenta además Que podemos comprarle La semilla Esa milagro Como se llame Para potenciar La que es de planta Le quitará mucho más Ahora ya podríamos hacer Placaje No sé por qué hago Somnífero Le podríamos quitar mucho más Con esa semilla Y haríamos de poposur Un Pokémon Pues curiosete La otra opción Es Tangela Tangela es un Pokémon Que se puede capturar Más adelante Que lo tenía Erika Por cierto Al líder del Gineas este Del último vídeo Y es un Pokémon Que puede ser práctico También para usar Pues yo que sé Somnífero Pobre veneno Estas cosas Problema que tiene Tangela Pues que no puede aprender Drenadoras Y Drenadoras Creo que es un movimiento Que le va muy bien A un Pokémon De este estilo Que no pueda tener Unas grandes Estadísticas Tangela tiene mejores Estadísticas Tú, Basur Pero tampoco Es que sea un Pokémon Muy bueno O sea Tened en cuenta Que más adelante Se le hace una Evolución a Tangela Se le Le procedió En serio Tiene una evolución Tangela Así que esto Bueno Esto te Te indica Que realmente No es tan fuerte Que necesitaba algo ¿No? Así que Estaría interesante Además Fijaos O sea Paralizado todo No puedo hacer nada Único objetivo O sea Lo único que quita bien Al enemigo Son las Drenadoras Que le he puesto Esta es la ventaja De Drenadoras Así que Es muy posible Que no lo cojamos Que mantengamos A Bubasur Hasta el final Nuestro querido Bubasur Del inicio Es posible Esto va a ser muy A lo Ash Porque Ash también Oh No dejan pasar Hombre Giovanni Que te cuentas Este Giovanni Espérate Que esto Se va a venir Una batalla aquí Importante E intensa Mochilla Puede que ganemos Sin muchos problemas Puede que no Así que por si acaso Vamos a preparar Un pequeño equipo Importante Mutabe Vamos a revivirla O sea No estaba muerta Estaba Done Pero lo entendéis Super poción Para Mutabe Obviamente Hay que meter Buenos chutes Aquí Entonces Anti quemar Anti no sé qué ¿Dónde está El anti paradis? ¿Cuántos tenemos? Tenemos Dos Justísimo Pues venga Uno para ti Anti paradis Para ti Y finalmente Una super poción Para Onix Y tenemos Creo que una poción Todavía que nos quedaba Toma ya Para Bugasul Vale Completitos Estamos Entonces Vamos a ordenarnos El equipo He gastado mucho En esto Podría no haber gastado Tanto Por cierto Monodiente Tenemos monodiente Todavía Entonces Este tío Tiene pokémons Tipo Roca Tierra Y estas cosas Cogemos Y ponemos Primero a Bulbo Chino No creo que sea Una buena opción Mutabe Tampoco Bulbo Puede ser interesante Y Mimi Aquí es la estrella Nuestro as guardado Vale Vamos a ver esto Lo que parece que es mentira Bulbo No es nuestro as Es Mimi Nuestro as Porque es muy fuerte Y tiene la que es tipo planta ¿Qué pasa? Ay no podemos hablar con él Desde aquí ¿Qué pasa Giovanni? Mmm Estoy muy impresionado De que hayas llegado Hasta aquí El Team Rocket Necesita a los Pokémon Para financiar Sus malvados plans O sea Se definen ya como malvados Esto me hace mucha gracia Tío ¿Qué organización se define Como malvada? Si sabes que Para ti Estás haciendo el bien ¿No? Estás haciendo tu beneficio No sé No sé En fin Yo soy Giovanni Su líder Y te vas a tener Que ver conmigo Meto 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 Ah me llama a mi Meto Me meto en todo ¿No? Me meto en todo Joder macho Que lexicos aquí Que cosas más curiosas A ver Mi primer Pokémon Será mi primer Mi más fuerte Pokémon Onix Mi 25 Pero a ver Esto es un chiste ¿Qué está pasando? Porque me he curado 14 millones de Pokémon Si está pasando esto Giovanni Por favor Giovanni 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 Rihorn No Rihorn Es igual de vulnerable Madre mía Tío Le da mil vueltas A la entrenadora De tipo planta O sea Ella misma Podría venir aquí Y reventar al Team Rocket No sé ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Por qué estoy aquí? Cangascan Se ha cambiado A Monki Que este es Es full Pokémon Tipo normal Es el perfecto Para eso La reventada Tú La reventada Madre mía Tío Pensaba que tendría Como 5 Pokémon Y serían todos Topes fuertes O algo por el estilo Este es nivel 20 Este Mira todavía Dices Va Está bien Está correcto Pero Ostras Un poco de excepción El asunto Un poco de excepción Hay que decirlo Por cierto Cangascan Es uno de los Pokémon Que puede ser Que también cojamos Ya está O sea Que me han quitado De vida 6 puntos De vida Me han quitado En total Ya está A ver cuánta pasta Me da este ¿Qué? Esto es imposible 2.900 No está mal Para ser un tío De la mafia Oye Está bien Ya veo que has entrado Ay Entrenado Perdona Tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Eh Ah Scope Shield Sí Podemos avanzar Uy He gastado Dinero Inútilmente Bien Sí Sí S1 He gastado Mucho dinero Inútilmente Bien Yupi Joder tío Qué rabia me da esto No sabía que era tan fácil Pensaba que era más difícil Tío Vamos a cerrarlo ¿Se puede cerrar? No No se puede cerrar Bueno pues ¿Cuánto llevamos? Una hora Mira Vamos a dejarlo dentro de poco Vamos a guardarnos los Pokémon Curarnos Entre muchas comillas Porque están todos ya hechos Pero bueno Cogeremos varios De hecho ya que estamos aquí Espérate Vamos a coger pasta Vamos a coger monedas De intercambio Suficientes para comprar una MT Y cogeremos No 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 quería hacer esto En fin Da igual No Es que va muy rápido Ah Me llega solo Vamos a coger un montón Que no quiero perder más fichas O sea más dinero Una putada Porque tienes que Darle abajo O sea Tienes que Hacer esto Si no haces esto Te compras las 50 Yo creo que las 50 Buah chaval Como Como te gastan aquí todo Que hijos de puta Putos casinos Nunca vayáis a casinos Vale ya está Tenemos 3500 500 más Y pensamos a ver Como Como hacemos esto Lo voy a En el siguiente Puede que jugamos un poco De hecho vamos a jugar Una partida Una partidilla Venga va Tengo 50 Que me han sobrado Porque he comprado así Sin querer Nos chutamos aquí Una máquina Sí que quiero jugar Hostia había gente Que te daba Daban monedas También A ver como funciona esto Múltiple Apostar Pagar Parar Vale Parar es la Apostar es por abajo Apostar Dos ¿Cuánto ha puesto con esto? Ha puesto muy poquitas monedas Vale Vamos Oh un 7 Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Oh no Dos Un Dos Oh No he conseguido nada Tío Otra vez Una R Un Dos Pa 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 Ah tío Lo hago mal Porque lo hago No me sincronizo bien Nada No puedo conseguir nada Ya Se puede conseguir Espérate Una R Pa 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 No otra vez lo mismo Oh Hemos conseguido cosas Casi recupero todo mi dinero Dios Tengo que conseguir todo mi dinero Siete Pa 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 No Es super falso Ha parado cuando ha querido Que falso Por eso te dicen que hacen trampas De lo cual Esto está más mañado que su puta madre Uy Lo consigo y flipáis todos El siete no se te da como quinientas o algo así te da el siete Ah puta Otra vez casi lo consigo Bien Perfecto No se lo que es esto pero muy bien Uy Uy Casi dos voltors Una 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 Estoy contando las voltas que va dando la R este Una Pa 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 Casi Creo que es la que venía la R Me cago en la hostia Un premio grande Siete Nada Nada Me cago en Dios Siete Pa 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 No Está mal puesto Siete No Pikachu Pachos Uy Una R Pa 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 Una R Pa 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 Uy Casi Me cago Un siete Uy Mal puesto Lo mejor es tener un siete Oh mira voltors Me dan ocho monedas Mira que majos Lo mejor es poner el siete Siete Aquí en un extremo Así tienes como más probabilidad O sea puede Puede tocarte Pa 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 Ah Nada Tío que está mucho contra esto Pa 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 Bueno Nada Ah Dos monedas Te da Dos miserables monedas Lopo No Puede tocarte Puede Ah Pa Pa Ah no Pa 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 Oh Oh Lo he conseguido Uff Uff Es muy difícil esta Pa 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 Ay Tío ya venía ahora Me cago en la hostia Nueve monedas me quedan para gastar Son dos tiradas Esta y dos más R Pa 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 Ay Pero que difícil Hostia mía lo he hecho más Pa 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 Ah Oh Sin querer He hecho súper rápido Uy Tienes que tener un intervalo entre uno y otro Uno Uno Y a veces tienes que esperar más para el siguiente Oh Cuatro Bueno no está mal Oh Una y dos Solo puedo hacer eh Ay Oh Hemos ganado algo No sé qué es Uno se te dan premios por No Hemos gastado demasiado No Sin querer He gastado una moneda más Hay que retirarnos Tenemos que dejar de jugar Pero hay Hay que Alguien nos daba dinero por aquí creo eh Veinte fichas Vale está bien Está bien Está bien Está bien Veinte fichas Está bien Suficiente Alguien más nos daba ficha Me acuerdo que No sé qué ponía No sé qué da el monedero Alguien más tenía que darnos fichas ¿Quién más quiere fichas? Quiere darme Desnobren fichas Diez fichas Como te decía la gente eh Tío Quieren aquí que juegues cantidad Ah Tenemos muchas más Tenemos cincuenta de hecho Cincuenta más fichas Pero bueno En fin Ya que nos hemos jugado un poco A las tragaperras Ya veis que es morir O sea es imposible ganar algo Realmente jugando Lo que tienes que hacer es Comprarlo con monedas Y Y luego intercambiarte Los premios directamente Y ya está Vamos a ganar los Pokémon Y dejaremos esto por aquí Ahora ya tenemos en principio Las de estas para conseguir Para conseguir Las gafas Para conseguir ver a los fantasmas Así que ahora iremos A por la torre esa Que en principio Todos los Pokémon de ahí Eran de un nivel muy bajo Así que no habrá muchos problemas Para vencerlos a todos Y proseguimos Con la aventura Lo que me preocupa Es la flauta esa mágica Que despierta a los Snorlax Porque parece que Estaba aquí Y tenemos que comprar aquí La flauta Y por alguna razón Valía Nueve mil O no sé Un montón de pasta Así que me extraña mucho eh Pero oye No sé En fin Ya como sea Vamos a dejar el vídeo por aquí Yendo a ciudad No sé como La banda Si ya puedo la banda No estoy seguro Y nada pues Hasta aquí el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima